...proyecto Jardines Seguros. Todo surge a partir de que hay en un jardín de Rosario, de uno de los jardines particulares de la ciudad de Rosario, un chiquito al que se diagnostica el síndrome oremico hemolítico y tiene que estar en diálisis peritoneal un tiempo determinado en el año 2005, con lo cual empezamos a trabajar con esa franja etaria, pensando que es la franja de mayor riesgo para esa patología que es tan alta de suicidio en nuestro país. Dos de los departamentos del Instituto del Alimento, que es el Departamento de Auditoría y el Departamento de Educación y de Enfermedades Transmitidas y Epidemiología de ETA, estamos llevando a cabo este proyecto que data ya de 12 años y que surge precisamente pensando que los jardines eran un lugar de riesgo como para diversas patologías de tipo de la ETA y entre ellas el síndrome oremico hemolítico. Desde el año 2005 se empezaron a relevar todos los jardines de Rosario, en total son 200, pero se sigue haciendo el relevamiento durante todos los años. Primero se hizo un control, una evaluación de todos los jardines de Rosario, de los distintos distritos, y a partir de ahí se generó el curso para maestras jardineras que es específico para ellas, pero el relevamiento de jardines se hace dos veces por semana, martes y jueves, a la mañana y a la tarde, o sea que seguimos trabajando conjuntamente con las maestras jardineras para tratar de mejorar cada vez más los hábitos que es de lo que precisamente vamos a hablar ahora. Nosotros estamos relevando los jardines particulares y a su vez jardines de la provincia. Bueno, ahora vamos a tocar, tocamos estos dos temas para charlarlo con ustedes. En esto, eso son todo, aportamos modificación de hábitos en los jardines. Nosotros acá tenemos un escasa porcentaje de jardines que elaboran. Fijaos, nosotros tenemos dos tipos de jardines. Los jardines, que tienen su cocina bien instalada, donde se le da la comida directamente a los nenes, a toda la franjetaria, y los regeneradores. Los regeneradores son los padres, envíanlas viando a través de los nenes, y los jardines, la toman, la recalienta y se lo sirven. Nosotros tenemos un gran porcentaje de jardines regeneradores. Claro, aparte, por supuesto, los jardines de zonas más barriales, en realidad no dan la rienda porque tienen a los chicos 3 o 4 horas a la mañana o 3 o 4 horas a la tarde. O sea, ahí toma bien la merienda, que son también hábitos que logramos cambiar, no toman cubos, pero eso en otra vuelta lo hablamos. Los jardines que regeneran, nosotros tenemos que tomar en cuenta el transporte, de cómo llegan esas viandas en el jardín, la recepción, la toma, qué controla de esa recepción, dónde lo va a alojar, el recalentamiento de esas viandas. Nosotros categorizamos los jardines por peligro o riesgo. A todos los establecimientos estuvimos categorizando por peligro o riesgo. Y en la parte de jardín, el jardín que tiene más peligro o riesgo de categorización es justamente el que regenera las viandas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo llegan las viandas al jardín y cómo se la aloja y cómo se la recalienta. Por lo tanto, en el transporte tenemos, nosotros hacemos siempre hincapié a las maestras que se fijen en qué recipiente llega la comida. Nosotros siempre aconsejamos que sean recipientes aptos para microondas y en condiciones higiénicas porque un recipiente para microondas a veces te lo hace, te dura un tiempo. Tiene una vida útil. Y las condiciones higiénicas, la limpieza, ese recipiente una vez que se le da la vianda, se los da a los padres y los padres lo tienen que lavar. Cuando llega la vianda, aparte de cómo están los recipientes, ¿dónde se van a alojar? En las heladeras. Nosotros tenemos que tener un control, un registro en cada jardín de las temperaturas que tienen las heladeras, las condiciones higiénicas. Eso entra todo en un manual que nosotros realizamos, un manual de buena experiencia de manufactura para jardines. donde está detallada lo que se le pide para un jardín regenerador y un jardín elaborador. Esas condiciones de heladera con unas planillas a veces de limpieza, para uno tener un... Si yo te voy y digo, me presentás, ¿qué temperatura tiene tu heladera? Ustedes, que ellos sepan, más o menos, las temperaturas que fluctúa la heladera. A su vez tienen que tener, controlar los burletes, se pierde mucho frío, las heladeras que no... Están trabajando el doble, la desgastan doble de energía y a veces no enfrían, no sacan el calor, no es enfrían, no sacan el calor de los productos. Por eso a veces siempre pedimos que tengan termómetros. Los ideales, lo que nosotros usamos son los termómetros digitales, pero si no, podés comprar directamente el termómetro que te marca la temperatura. El recalentamiento, generalmente, generalmente, siempre. Claro, pedimos que el recalentamiento sea a través del microondas. ¿Eh? Dale. Sí, con el mismo tupper va al microondas, no al horno. ¿Por qué? El microondas funciona a través de fricción de partículas y el calor va, se genera el calor del interior del producto hacia afuera. Entonces, cuando yo sirvo la comida al niño, está caliente. En cambio, el horno, el calor va de afuera para adentro. Muchas veces tenemos la percepción de que la comida está caliente y en el interior, el interior del producto está frío. Por eso a veces también es bueno controlar eso con los termómetros, digital o pincha carne, como lo llamamos nosotros. Y nos da justo la temperatura, obviamente, previa desinfección, introducir en el producto, la vianda. Y el servicio, una vez que la vianda está caliente, no hagamos el traspaso de un platito al otro, directamente, porque hay que, es más riesgo, cuando más manipulación hacemos de la comida, ocurrimos más riesgo. Entonces, dentro del mismo recipiente, que el niño lo destape y lo consuma. Obviamente, siempre, en todos los pasos, previo lavado de manos. tan federados, siente como del niño, ¿ah? Ah, claro. Acá hay unas heladeras que hemos encontrado en las auditorías, en las reales de jardines. Por ejemplo, no está bien, ¿cómo se llama? En las heladeras, los biberones. Los biberones, si ustedes lo van a mantener en heladeras, con tupper, con la tapac, perdón, y en un lugar determinado. Y guardan, si van a dejar ustedes las mamaderas, ustedes se encargan todo el proceso de esterilización de las mismas. Si no, se lo tienen que llevar y volver. Acá las condiciones de la heladera no son las adecuadas, tampoco la mamadera. Hay un orden para guardar las cosas en la heladera. Hacemos hincapié en ese pequeño manual que nosotros te hicimos, ¿cuánto? Hace dos años, más o menos. que le entregamos a los jardines, empiecen a tener noción de cómo se guardan las cosas en la heladera. Por ejemplo, estos tuppers no son aptos para microondas. Estas manijitas. Y hemos visto en heladera mochilas. Mochilas, así literalmente, mochila con el tupper. Le hemos preguntado ¿por qué la mochila con el tupper adentro? Es para identificar. Ah, identificalo con cinta, papel, que tiene el niño, todo, pero no con mochila. Imposible. Bueno, ahora dentro de todo eso ya lo fumo. Entonces fue, claro, acá se ve una heladera con acúmulo de hielo, ¿ven? Y todo un desorden. Lo ideal sería determinar qué, ponerlo en tupper, cerrado, un sector, donde esté todo más organizado y descongelado, que no se genere hielo. Bueno, lo que sí queríamos decir es que el curso de maestras cativeras a partir del 2012 comenzó a ser obligatorio para todos los camiones de plantas privados de Rosario, no para los que dependen de las escuelas en sí, sino para los que son solamente jardines y que se está tratando en tratativas con el ministerio para que esté dentro de la currícula y cursen el curso de jardines precisamente todas las chicas que están por recibir el tema de maestras cativeras en el último año de su curso. Exacto, que ya salgan de la facultad con el carnet de manipulación de alimentos específico para jardines y que no tengan una vez que estén recibidas o que consigan el trabajo en jardines tengan que venir acá, sino que ya salgan de la institución con el carnet de manipulación. Eso es lo que estamos tratando de que se logre que supongo que ya para fin de año lo vamos a poder implementar. Pero por ahí ese es el mayor problema que tenemos con las viendas que la reciben de la casa. Entonces por ahí lo que nos comentan muchas veces las maestras en los talleres es que a veces la vianda llega a temperatura ambiente o a veces llega caliente que a lo mejor no se sabe si fue un recalentamiento exacto o no conocen la temperatura que pasó con la vianda si tuvo toda la noche temperatura ambiente como se conservó ese es el mayor problema. Así que bueno la idea es que ellas también nosotros le proponemos que cuando empiece el periodo escolar den como un comunicado a los padres de cómo tienen que manejar las viandas porque cuesta mucho que los padres puedan manipular correctamente esa vianda. lo que pedimos también que en la vianda cuando llegue que separen lo que se va a regenerar de lo que no se va a regenerar por ejemplo un tomate cortado junto con una milanesa ahí no se puede regenerar todo junto entonces tenemos que las maestras por hoy tienen que hacer la separación del tomate un ejemplo y de la milanesa lo ideal es tenerlo ponerlo en café separado eso también nos encontramos mucho las docentes que mandan vegetales frescos con la carne todo junto bueno muchas gracias bueno muchas gracias y la gente